Muy buenas noches para toda la gente del Calentón de Herrera y también de Nutral, señores, como pueden ver que estamos en Navidad, ya digo Navidad, Diciembre, yo me confundo con la Navidad, si es Navidad, Diciembre, es todo lo mismo, Navidad, Diciembre, señores, no se compliquen la vida, yo no me la voy a complicar. Bueno, señores, estamos en el Calentón de Herrera, como siempre, señores, trayendo invitados, jóvenes que están trabajando en la música urbana, hoy tenemos un programa alta gama, porque son invitados alta gama, todos los que vienen aquí son invitados alta gama, pero siempre vienen más alta gama, alta gama, señores. Nosotros vamos a recibir a un joven que ya tiene un poco de tiempo en la música, trabajando en su proyecto musical, pero ahora lo vemos con un tema que está sonando en la calle, se quedan parados, algunas colaboraciones también con artistas ya pegados, y eso lo vamos a hablar ahora cuando lo presentemos, así que vamos a recibirlo con un fuerte aplauso a Teiro. De la Isabelita, señor, y la Isabelita, ya, señor, un saludo para toda la gente de Isabelita. Teiro, cuéntame, bienvenido al Calentón de Herrera, gracias por recibir nuestra invitación. Primeramente, buenas noches, gracias a papá Dios y a ustedes por la invitación. Estamos aquí para romper, y lo que usted diga, eso es, mi hermano. Ya, ya, ya. De la Herrera presentando. Ya. Cuéntanos cómo inicia la música, cómo ya te enfoca en tu proyecto musical, que tú dices, bueno, es el momento mío, porque recuérdate que tú tenías, duramos un tiempo hablando, y tú estabas como un poco frío, pero el momento viene con este tema, viene con esta fuerza, ¿qué es lo que? Bueno, claro, ¿qué hiciste? Estaba frío, pero tenía un tema psicópata, que se quedan parados. Entonces, empecé al paso, con cabeza, a trabajar el tema. Comencé a armar el muñeco, comencé a escribir el coro, los versos, y después le hice su video oficial, y a la gente le ha gustado. Tiene buena situación, entonces lo que estamos rompiendo es, se quedan parados, lo dejé sin gasolina, manqué un avión para prestarle a mi vecina, se quedan parados, se quedan parados, se quedan parados. Pero, ¿de dónde viene se quedan parados? ¿Tú fuiste a una casa de una novia tuya, o de una gente, y te quedaste parados ahí bajo el código? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el código fue qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Te quedan parados? ¿Tú te puedes dejar parados a ti? ¿Te puedes dejar parados en la iglesia, en la vaina, en la mujer, en la vaina? ¿Qué es lo que? Oye, ¿cuál fue el flow? Oye, yo estaba de camino por una bomba de gasolina, y veo a unos tigres, y dije, no, que sé yo qué, que si tú nos vas a poner para la gasolina, que si no sé yo qué pongo. Y lo veo que el carro está quedado, y los tigres están parados, son focados, repotando el carro, y yo, mierda, pero es un código, se quedan parados, lo dejé sin gasolina, hasta la gasolina tiene puesta. Pero, 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 cuando te llegó esa moza, se quedan parados. Se quedan parados. ¿Qué tú hiciste de una vez? ¿A quién le tiraste? ¿Qué hiciste? ¿Que te quedaste callando? Porque no dijiste nada, porque tú sabes, cuando tú, tú te pasas una vaina buena, tú no la puedes ir más para adelante, porque si tú sabes y separle gente, lo que te van a colar, porque la, la gente tiene que entender que la lengua, la lengua tiene poder. Por eso dice la Biblia, que el castigo del cuerpo, la lengua, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Yo me quedé callado con mi idea, la tenía guardada ahí en la mente, y dije, yo la voy a guardar para cuando sea el tiempo perfecto, y dije, mierda, ahora el tiempo perfecto, mangú un productor, dije, qué es lo que, vamos a montar esta vuelta, qué es lo que, y él dale al verso ahí, y se quedan parados, lo dejé sin gasolina, mangué un avión para prestarle mi mesina, órale, carnal, voy por libras esterlina, estoy como Escobar con los kilos en la piscina, quisieron cubiarme, pero soy un tiguerón, Alfa va a firmar, yo te queda con Fogón, yo soy Taylor Carp, si tú no me conoces, préstame el Bugatti para pasearlo por la 12, Taylor Carp, que la ponen los premios. Un aplauso, un aplauso, señores, es mentira, tú sabes que en las redes sociales, el Senado de la República Dominicana, aprobó una lectura, que los artistas que digan, insistan a la droga, a todo eso, van a tener que pagar un salario de 150, mínimo, 150 mil pesos, por si ellos venden lo que es, lo que es la droga, tú estás de acuerdo con eso, tú como joven urbano, la música, tú entiendes que los jóvenes deben de bajar un poco a lo que es, que aprendo ahorita, porque también que tú lo digas una sola vez, pero tú escuchas el tema aquí, que si no es que, que fulano bajó para la palbana, que fulano le metió la pica, la tipa, ¿qué tú opinas de eso? Yo opino que los muchachones tienen que bajar un poco, a tanto mencionar el consumo de sustancias ilícitas, ¿tú me entiendes? Nosotros hacemos la música limpia y de vez en cuando se nos sale hablar de nuestra sustancia ilícita, porque la mayoría del público que consume nuestra música urbana, son la gente del Bajo Mundo, 4-2, y la gente de los barrios, ¿tú me entiendes? Cada público tiene su género, ¿tú me entiendes? Y yo lo que digo, nada, que le bajemos un 2 y que le demos para adelante con Dios humildemente, ¿tú me entiendes? Y el Senado es su decisión, si eso es lo que ellos entienden y aprueban, es su decisión, ¿tú me entiendes? Y seguimos para adelante, estamos con Dios, lo que ellos digan, soy. Claro, tú sabes que te pregunto esos temas, porque son temas que están en la palestra ahora mismo. Otro tema que está en la palestra, que ya tiene como dos o tres días, que está en el aire. El Lápiz Consciente lanza su candidatura a presidente del país. ¿Qué tú no puedes decir tú como joven? Te lo pregunto porque tú eres un tipo urbano, un tipo músico, que está atento a las redes. ¿Qué te parece el Lápiz lanzándose al presidente? Eso es para buscar sonidos, eso es para tumbar los foques, ¿cómo la vuelta? Dime. ¿Qué tú opinas de eso? Dale a la luz. Yo opino que si él se postula presidente, es su decisión, ¿tú me entiendes? Yo al Lápiz lo admiro, lo respeto mucho y es su decisión. Si usted entiende, mi jefe, que usted va a llegar al presidente y le va a dar para adelante y tiene el apoyo de su pueblo, rompa. Esa es mi decisión. Dele para allá, manito. Se le quiere. No, no, no. Y oye, él le mandó muchos saludos, mucho, pero nos dijo, estamos aquí Lápiz a tu Gordes. Lápiz, 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 Lápiz. Estamos aquí a su Gordes. Ya, 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 tú sabes, ¿tú crees que el Lápiz pueda, pueda escoger una aceptación, ejemplo, como candidato a presidente del país? ¿Tú crees que sería una solución del país? ¿Tendría Lápiz, porque tú sabes que para ser presidente, tú tienes que tener una vaina esa, clártico, saber de administración, saber de todo, porque no la tienda que lo va a manejar, es un país, es un país. Bueno, para manejar un país no es fácil, en verdad, Lápiz. Y ponte los pantalones y si tú crees que tu público te va a apoyar y te va a meter mano, dale para allá, manito, pero no es fácil, hay que tener mucho conocimiento para manejar un país y saber llevar a una población. Eso no es fácil. Taylor, te estoy preguntando porque los temas picantes que están en la palera, estamos hablando de gestores urbanos. Claro, claro. Honguito, ¿tú crees que Honguito está bien preso o deben de soltarlo? Mira, Honguito, mira, Honguito. Honguito, la alcaldía está hueliendo por mandado, te lo tiran un verso. Te han dado más vida que un gato, que un gato tiene siete vidas. Te han dado muchas oportunidades de estar fuera. Tú sabes que chocaste un par de gente, estábamos claros, te chancean. Ahora viniste, chocaste ese hombre, lo mataste, tienes que pagar tu condena. No estoy de acuerdo con lo mal hecho, oíste, tienes que pagar. Tú le dices que fue el primo, que fue el primo que cometió ese error. Él está armando un muñeco. Honguito, tú estás armando un muñeco y lo sabemos. No, pero ya no está armando, porque ya está preso. Oye, ya está armando. Ya dos meses. Eso no vas a ni disfrutar ni el 31, ni el 24, ni nada de esa vaina. Bueno, Honguito, yo lo único que digo es que pagues tu condena. Si fuiste culpable, que pagues tu condena. Lo sentimos mucho, se te dio muchas oportunidades y no las supiste aprovechar. No las supiste aprovechar. Entonces, si tu condena te llegó, solo Dios te puede juzgar. Tú eres el que sabe. Tú sabes que, quiero que tú me hables de cómo fue la colaboración con Cherry. Te apoyó Cherry, te subió Cherry. Porque tú sabes que hay muchos artistas pegados, que hacen los features, ¿no? Pero no apoyan. Para tu experiencia, a ti, grabar con el Cherry, ¿cómo fue? Y no lo vengan a tapar, que no, que fue bien, que mentira. Traba con el Cherry, me sumó por un lado. No te lo voy a negar porque el Cherry, cuando yo grabé con él, traba en su momento. ¿Tú me entiendes? Pero a nivel de bacanería, apoyo Cherry, lo siento mucho. Y tu equipo lo sabe, que no apoyaron. Me bajan el disco hasta la plataforma del TikTok. ¿Cómo? Ustedes supieron que me lo bajan, que si yo qué, que la vaina en Europa. Pero se le quiere Cherry, no. Esas son cosas que pasan, pero ahí arriba hay un día hoy que Dios se la cobre. Yo lo cojo suave. Yo lo que trabajo humildemente, con disciplina, siguiendo hacia adelante, sin desenfocarme. Claro, no. Y estoy trabajando en mi proyecto, porque si me enfoco, ah, no, que fulano me va a dar la mano, que si yo qué, eso es mentira. Usted tiene que enfocarse usted en su proyecto, porque si usted no se enfoca usted, nadie le va a dar la mano. Exacto, exacto. No, y que déjame decirte que para mí, Cherry, Cherry te había tratado bien. Te había ayudado en el tema, te había ponido una promoción. Y yo no sé por qué siempre pasa eso. ¿Por qué siempre pasa eso, que los artistas pegados no apoyan los discos? Yo digo que él no es tan culpable. Yo digo que el culpable es el equipo de trabajo, tú me entiendes, el equipo de trabajo del que lo maneja, porque él hizo la vaina con bacanería, pero el equipo de trabajo como que no lo deja, tú me entiendes, que él rompa, que él del apoyo que tiene que dar. Ejemplo, ahora mismo con este tema, lo dejan parado, el Cherry te tira para grabar. ¿Qué tú haces? Bueno. Recuerda que ahí está tu pegada. Si Cherry te tira, digo tu pegada, Lola, porque tú estás en tu diligencia. Pero si a Cherry le gusta el tema y te tira para grabar, ¿tú grabarías con Cherry? Yo grabaría con él. Siempre y cuando él vaya a apoyar el tema. Siempre y cuando lo vaya a apoyar, yo grabo con él. No, pero espérate, ¿por qué el tema está sonando? ¿Qué lo va a apoyar? ¿Es lo que se va a recortar el tema tuyo? ¿Para qué para la vaina? Porque el tema está corriendo, no se ha parado. Y si a él le gusta, uh, quiere montarse en el tema, tú sabes que él lo va a apoyar. Obligatóriamente, sin tú decirse, lo va a apoyar a él. Sin tú decirse, lo va a apoyar a él. Si él viene a recortarse, así no, manito, así no. No se va a recortar. Le doy la oportunidad a otro artista de alta gama. Porque él sabe que me fallan una vez. ¿Con quién te gustaría hacer ese feature? ¿Con quién te gusta hacer ese feature? Con Bullying 47. ¿Bullying? Y Yomel. Y Yomel y Bullying. Si están a la disposición. Bueno, no, lo que vamos a hacer. Yo lo que vamos a hacer. Vamos a subir este corte de video. ¿No es verdad? Y vamos a poner un poco del tema de Dejan Parada. Y vamos a comenzar a etiquetar a Bullying y a Yomel. Ya ustedes saben, mi gente. Vamos a etiquetar a Bullying y a Yomel para que el tema rompa. Claro, claro, que se suba. Para que se suba. Lo que andamos buscando la pegada es el apoyo de ustedes. Que ustedes nos den ese apoyo que queremos. Como, 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 desde la música, dejando la música ahora una parte, tú personalmente, ¿cómo, cómo tú te manejas, trabajas, estudias? ¿Cómo el día tuyo? ¿Cómo, cómo, cómo tú te mueves para mantener el proyecto? Bueno, qué te digo, nosotros, estoy trabajando en una compañía de video, metiendo manos, ¿tú me entiendes? Y ahí cuando se buscó el sustento, en una compañía de video, y andamos metiendo manos, metiendo unos chelitos de vea, tú sabes, con, ¿qué es el Tint Record? Como, 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 como debe de ser, como, como, como debe de ser, dale. Andamos, andamos con uno de los psicopatas más duros, más picantes, que controla la empresa, Watta, Watta Record, uno de los más duros, que está aquí con nosotros, el chamaquito la aprende y todo. Watta, Watta Record, hay que hablar con el loco. Pero, 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 ¿qué hace Watta Record? ¿Alcanta también? Watta, Watta Record, el promotor de la compañía, le corta la fiesta. Ah, no, porque tú me dices, ¿qué? Pues, dime, claro, dime que es promotor, claro, Watta, club promotor, tiene que poner los activos ahí, mano los suflayos, el coce activo. El Chuco, el Chuco de nosotros, que se nos ha apoyado. Ya, ya, no, se la ha vuelto, se la ha vuelto. Para ti, en este proceso, la música ha sido más difícil. Wow, este proceso de la música ha sido difícil, porque en verdad es un bobo. Cuando tú quieres que la gente tuya de cerca te la dé y no te la dan, ¿tú me entiendes? Sí. Quizá entre algunos familiares también, ¿tú me entiendes? Y ves los chamaquitos que tú dices, coño, tú eres mío, pero al final dicen, tira el disco, tira el disco, y al final como que no te apoyan. Dices, tira, lo que te vamos a apoyar, y cuando sale el disco no te apoya. Tú le mandas el link y dices, coño, pero tú me lo has mandado ocho veces, tú me tienes alto. Pero yo lo que soy es un fajador, manito, yo lo que quiero es que el disco se meta. Por eso es que tú me ves mandándotelo a cada rato, mandándote un... Tú ves, yo le mando el link, ¿no lo viste el link? ¿Qué es lo que no lo viste? Te lo vuelvo y te lo mando. ¿Me vas a saltar? Te lo vuelvo y te lo mando. Ahora, si te saltaste, ya, cortamos ahí, ya, porque no te vuelves loco tampoco, manito. Ahora, un día vengo yo, me pego por ahí, y te saludo bacanería a mente. Y si quieres algo, te pongo algo en bacanería a mí. Yo no me lleno de odio. Humildad y disciplina y respeto. De una, de una, de una, eso de una vez. Bueno, y porque yo personalmente, tú sabes que yo usaba eso mucho, ¿me entiendes? De mandar a los grupos, y cuando yo veía la entrega, no veía el resultado. Yo dejé de mandar esa vaina, y en cualquier, tú sabes, yo no que no lo mando, pero yo lo mando ya por mandarlo, pero realmente, yo personalmente, yo no vuelvo con gente, ¿tú me entiendes? Yo lo que Dios quiere, que quiere apoyar, que apoye, que no, que es bueno el problema de ellos. Porque a veces, cuando tú haces algo, para que otro te lo aplaude, tú estás haciendo algo porque otro quiere, ¿me entiendes? Tú tienes que hacer algo, lo que tú quieras. Olvídate, si fue o no fue yo, no fue yo, no importa. Van a apoyar en cualquier momento. En cualquier momento se van a enfocar. Cuando yo vea la vuelta, porque te recuérdate, que cuando tú dices que tú vas a comprar una casa, tú me dices, ¿qué le vas a comprar a este? ¿Qué le vas a comprar a este? O sea, cuando tú la compras, ah, pero es verdad, ¿qué le vas a comprar al hombre? Ahí de una vez están ahí. Ahí creyeron que tú tienes una casa. Entonces, yo personalmente, yo ya yo no mando eso. Yo lo mando a veces ya por mandarlo. Pero ya yo no estoy con esa para de que mandas esa vaina. Porque la gente como quiera, al final, nunca te la van a dar. Porque entienden que tú debes mantenerte siempre abajo. Abajo de ellos, no encima de ellos. No, claro, ¿no? Nosotros estamos trabajando con Dios. También la tenemos prendida en TikTok. El audio se está yendo viral por TikTok. Tenemos un video con 800 mil, uno con 450 mil y uno con 280 mil views en TikTok. Y tenemos 10 mil seguidores. Gracias, papá Dios. No, 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 no. Tenemos 10 mil seguidores y en Instagram estamos bateando. Gracias a Dios. ¿Cómo tú analizas terminar diciembre con ese tema? La perspectiva que tú ves terminando diciembre con ese tema. ¿Qué viene después de ese tema? ¿Qué viene preparado en enero ya? Porque tú estás dando fuego con ese tema ya. De ese tema después viene uno por ahí que se llama La calle me llama, 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 la calle me llama. Tú sabes que yo te vi en las redes peleando por un tema que sacó, que sacó la perversa. Que te vimos fajado en las redes diciendo que la perversa te había copiado. Tú no puedes contar qué pasó realmente. ¿Te copió la perversa o eso fue que tú estabas buscando sonido con eso? No, porque yo vine hace ocho meses antes y tiro un disco que se llama, que culo, que chapa, que culo, que chapa. Entonces vienen ellos después de esos ocho meses y tiran un disco, dame culo, dame chapa, dame culo, dame chapa. ¿Tú me entiendes? Como la misma frase, como intercambiado. Entonces yo me puse y dije, no, pero ese disco es mío, ese disco es mío, yo sé qué es lo mío y cómo yo lo hice. ¿Tú me entiendes? Sí, sí, sí. Ella debe entender que si es un nuevo talento, porque ellos sufren de eso. Ahí también hay muchos tigres que están tan pegados, que les gusta también robarse los códigos de los nuevos talentos. Después se ponen a hablar con ellos. Y no les suelen nada. Aquí han venido mucha gente hablando de, te puedo mencionar uno de Buloba, han venido aquí, menores que les han cogido los temas. Y después dicen, vamos a juntarnos, pero al final no se juntan. Hay par de tigres que están establecidos, que les gustan coger los códigos, bájales dos. Son míos y todo, pero bájales dos, porque uno se fuerza, escribir las cosas y le cogen los códigos a uno, porque uno no está sonando. Bájales dos, bájales dos. Bájales dos. Lidl, una experiencia en tarima que tú ya, bueno, por ahí no paso yo. Por ejemplo, ¿qué te ha pasado ahora mismo en la fiesta que tú haces, la salida y la vuelta? Me pasó una experiencia, pero, coño, yo vuelvo y paso, tú me entiendes. Que vuelvo y me caiga, porque yo lo que ando es hociando. Me pasó una experiencia que una vez fui a la ruta telemícoro, hasta con dos bailarines. Con dos bailarines fui a la ruta telemícoro, ensayí de todo. Y lo que me dieron fue un tema, un tema como por 30 segundos. Y te apiaron, te apiaron. Y a los bailarines no le dio tiempo ni da ni media vuelta, ahí de lo que he ensayado. Duraba una semana ensayando. No, pues yo me imagino que tú sé que más nunca va por telemicro. No, yo dije, no, yo rompo. Eso fue la ruta, ¿tú me entiendes? Sí, sí, sí. He tocado puertas en telemicro y he hecho mi tiempo y no se me ha escuchado, pero sé que algún día me van a escuchar. No, pero tranquilo. No es tirándole, pero estamos en un trabajo. Sí, 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 no, pero tranquilo, tú sabes. Dueño de discoteca que se activen, que ya andamos tocando party, calentón de herrera en la casa, a lo mejor. Esto es lo que sabes del programa que sabes ahora mismo. Ustedes tienen que ponerse al día. Vamos, dale, dale, dale para el reverso ahí a la gente para que se activen, dale para el reverso a la gente. Venga. Se quedan parados, lo deje sin gasolina. Mangue un avión pa' préstale mi mesina. Órale, carnal, voy por libras esterlina. Estoy como Escobar con los kilos en la piscina. Quisieron cubiarme, pero soy un tiguerón. Alfa va a firmar, me o te quedas con fogón. Yo soy Taylor K, por si tú no me conoces. Préstame el Bugatti pa' pasearlo por las 12, yo. Por más que forcen, no pueden llegarme. No he pegado un tema por la falta de apoyarme. Veo mucho susto porque casi guacolame. Sientan la presión porque no van a aguantarme. Están en contra y lo deje agotado. Honguito de la alcaldía está hueliendo por mandado. Anuel Illuminati con su boca de pecao. Y si caro el Jimmy frename, le como el bacalao, el bacalao. De una, cinta de mente. Nos vamos en su guagua con los videos transparentes. Se bajó los panties pa' yo ver cómo se siente. Me pidió una foto y le pelé los dientes. Prá, te lo calca. Un aplauso, mi hija, Tero, Tero. Bueno, Tero, tú sabes que este programa es un poco corto de horas. Nosotros te agradecemos. Que vea aceptado nuestra invitación. Tú sabes que el calentón es de lo suyo y estamos aquí activos. Y espero que se pegue. Yo no lo voy a llamar. Yo espero que usted venga usted. Que usted me tire usted. Yo no le tiro a nadie. Que se pegue. Que cree que yo le voy a tirar. Está feo para la foto. Yo vengo solo. Aquí nosotros damos la oportunidad, pues ya, pero sin intercambio. Porque hay que decir eso a la gente. Hay que no ser un intercambio. Porque una vez quieren que hay un intercambio. Tus redes sociales. Número de contrataciones. Un consejo a la juventud. Un consejo a un guito. Antes de irte. Tú le bajaste el fuego, un guito. Ya. Le bajaste duro. Un consejo a un guito, mi hijo. Por favor, recapacita. Que este tiempo que te den en la cárcel, que tú recapacites un poco más a la juventud. Que échese adelante. Que se pongan a estudiar. Y los que quieren llegar a la música, que sigan persiguiendo sus sueños. Que yo sé que no es fácil. Hay que chocar mucho con la pared para poder llegar en el sueño que queremos. Porque en este mundo de la música hay demagogia. No te das la mano. Y siempre hay un lío. ¿Tú me entiendes? Síganme en mis redes sociales. Arroba Taylor Cash. En TikTok. Todo en Instagram y en YouTube. Estamos aquí. Buenas noches. Bendiciones. Calentón de Herrera. Lo que sabemos. Me quité. Un aplauso. Un aplauso, señores. Recordarle también, Tero. Recordarle a la gente que este 18 de diciembre estaremos en Sancha Altagracia de Herrera. En la calle Merengue. En el bloque 7-7. Tenemos una tarima urbana donde van a participar muchos jóvenes emprendedores de nuestros sectores de Herrera. También a partir de las 8. Lleguen temprano, señores. Porque no vamos a guardar turnos. Si usted llega temprano, mejor. Porque así podemos ser un evento bien organizado. Y va a estar organizado también porque gracias a Dios siempre hacemos estos eventos por la ley. Ya tenemos el permiso del ayuntamiento. Ya tenemos el permiso de la policía. Muchos organismos que se van a integrar porque hacemos las cosas bien. Y el que tire ahí hasta una botella de agua, usted supo, ¿no es verdad? No, no, ahí no hay problema, no. Ahí le va a caer el peso de la ley. Y ahí nosotros no cogemos esa. El que hace un líder en esos eventos, ahí le dice que no, líder, perdónenme, no, no. Calce y preso. Preso de una vez, no. Porque usted está dañando lo que es un evento y la vida de cualquier gente ahí. Porque es que baila, ¿no? Porque es que yo hago claro. Sabe que los tíos tienen que saber qué es lo que es. Yo lo respeto a ellos, pero también tienen que respetar el Calentón de Herrera. Tienen que respetar. Nosotros vamos a estar por ahí el 18, rompiendo la tarima. Con Dios mediante, vamos a estar por aquí en el Calentón de Herrera apoyando ese gran proyecto que viene el 18 de diciembre. No se me quede, todo el mundo. Ya tú sabes, señor. Uno va a pasar al comercial, regresamos en breve. Un aplauso, señores. Venga, líder. Chau.